Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Moon Racer de la línea Power of the Primes, reencarnando a un personaje de allá de la primera generación. Y pues no se ve nada mal, nada mal. La verdad es que en general se ve muy bien, está bien la figura en general, pero sí tiene algunas deficiencias que no me parecieron del todo. Bueno, pues ahí lo tenemos, la tenemos en un vehículo muy futurista de allá de Cybertron. Acá a la vuelta de la esquina, ahí vemos parte del robot con las piernas. Y en este modo automóvil, no puedo poner esta cosa por ahí. No puedo. Ahí lo vamos a dejar, de todos modos no me gusta. Aquí abajo, ahí se le alcanzan a ver unos postes o no sé qué rayos son, porque no vi que funcionaran para algo. Y pues resulta que no deja que giren las llantas de atrás. No sé qué hicieron aquí estos cuates, la verdad. Tampoco he visto revisiones, pero pues está mal, ¿no? Porque debemos poder, digo, si es un carrito, por lo menos que tenga esa habilidad de poder jugar, ¿no? Aquí tenemos su arma. Ahí está. Y pues bueno, vamos a transformarla. Lo que vamos a hacer es, aquí, separar estas piezas de acá. Vamos a echar hacia atrás. Estos van a formar los brazos. Estas piezas de aquí. Y las piernas. Aquí las separamos. Este armatoste lo vamos a llevar. Mira, si se podía, esta cosa va así. No, pero este es el modo combinado. Ok. Esta cosa la veo muy osa, las de acá. Más bien, va así otra vez. Bueno. Giramos toda la cintura. De aquí, los pies, los bajamos de esta manera. Tiene dos, gira de dos maneras. Una es todo este, ¿cómo llamarlo? Todas estas, este armatoste. Armatoste. Y en la parte de abajo de la, de la cintura. Bueno. Vamos a echar esto hacia acá. Aquí me estaba faltando. Y bueno. Aquí me estaba faltando. Creo que me hizo falta un paso aquí. ¿Por qué? Sí. Sí. Bueno. Antes de girar todo el armatoste este, tenía que bajar todo este ensamblaje. Todas estas piezas, sacar la cabeza, sacar la cabeza y ahora sí, volver a doblar. Si no, no voy a poder bajar todas esas piezas para sacar la cabeza. Bueno, ahí está. Tiene unos pies grandes esta chava. Tiene unos brazos muy delgaditos. Se me hace que es tenista esta chava. No sé por qué me dio la impresión de que es tenista. Y pues ahí está. Más o menos se para. No. Bueno. Ya deben saber que tiene una mochila bastante prominente. Y pues la manera en que estoy tratando de que se mantenga de pie, pues es inclinarlo un poco hacia adelante, ¿no? Pero bueno, ahí está. Aquí no me sirvió de nada. Este. Pero. ¡Ah! Le podemos poner su panza aquí a esta chava. Sí, le ponemos una panza. Así le enganchamos aquí. Y ¡tadán! Ya no se cae. Ya no se cae. Porque ya está panzona. Miren. Ya no se cae hacia atrás. Gracias Hasbro por estos contrapesos inútiles. Bueno. Este. Vamos a tratar de ponerla de pie. De mantenerla en pie, más bien. Ahí está. Ya la eché más adelante. No es el... No se debe... No deberíamos hacer este tipo de cosas. Pero bueno. Esa es una deficiencia que... Que me cayó mal. Y tiene otra risa. Se las voy a decir. Pues. Ahí está Moonraiser ya transformada. De hace rato ya me tarde mucho. En hacer nada. Eh... Tiene sus ball joints ahí en los hombros. Puede girar bastante. Moverse en bastante rango. Este. Los brazos pues. A 90 grados. Ahí se ve. Eh... Las muñecas las puede cerrar un poco. Pero pues es por parte de la transformación. La cabeza puede girarla completamente. Viene en un ball joint. Y pues puede hacerse hacia adelante y hacia atrás un poquito. Eh... Ya vieron que tiene articulación en la cintura. Abajo de la... Abajo de la cintura. Eh... Las piernas pues este... Ahí las puedo doblar bastante bien. Trae... Un poquito de juego aquí en la... En el pie para que... En el talón. Para hacer algunas poses. Tiene doble articulación en la... En las piernas. Ahí se puede ver. Y pues esto permite algunas este... Poces interesantes, ¿no? Cuando son dobles transform... Dobles... Eh... Vamos a dejarla ahí. A ver... Vamos a acercarla. Ahí sí. Hágan de cuenta que está parada solita, eh. Que no... Que no le estoy deteniendo yo. ¿Y a dónde vas? Bueno... Este... La otra... Ahora sí que... Ay... La otra burrada que cometió Hasbro en el diseño. Es poner los pies... En... En unos plásticos... Que se van a terminar rayando y son traslúcidos. Y... El escudo autobot también queda en los pies. Así que... Si nosotros... Eh... Solemos mover nuestras piezas de un lado a otro. Acomodarlas y demás. Al rato esas cosas se van a rayar. Se va a despintar el logotipo. Y... Ay... Bueno... Es como aquel este... Optimus... Eh... ¿Cómo se llama? Ese... Del molde de Revenge of the Fallen que le pusieron cromo. Y el cromo pues queda en la planta de los pies. Así como pues... ¿Cómo es posible eso? Bueno pues ahí está. Esta es Moonraiser. Eh... De... La línea... Power of the Primes. Se ve muy bien. Eh... Si quieren completar sus... A sus Fembolts de Yades y Bertron. Háganse de ella. Nos falta una. A ver si Hasbro... Hasbro nos la da. Bueno. Nos vemos pronto. Cuídense. Esto es Trooper. Esto es Moonraiser. Nos vemos. Chao. Bye.